¡Esto es에요! ¡Que cuidadas institucionales! Es seguridad. Esto es arbitraje. ¿Vamos a ver? Ven acá, mamá. Plan 0. Plan 1. ¿Dónde está plan 1? ¿Dónde está plan 1? ¿Dónde está plan Run a la caja? Este es lo que está en claro Esco, lo que está aquí, voy a meter la caja. No, si, dentro de la caja ¿Verdad? 4. Gracias por ver el video.